Metrópolis, obra de Georg Roth, realizada entre los años 1916 y 1917, ubicada en la actualidad en el Museo Thyssen de Madrid. Georg Roth nació en Alemania en 1893. Fue un pintor de la época expresionista comprometido ideológicamente, un agitador que usaba el arte como arma en la convulsa Alemania de las primeras décadas del siglo XX. Fue un miembro proveniente del movimiento Dada de Berlín y de la nueva objetividad, empujado por su desencanto hacia la sociedad que le rodeaba. Se unió al grupo dadaísta de Berlín y participó junto a Erfiel y Otto Dix en la Erz Internationale Dada Messe de 1920. Influenciado en su primera etapa por Rubens, Demier, Goya, pasa a involucrarse en el expresionismo como el resto de jóvenes pintores alemanes. La Primera Guerra Mundial lo marcó profundamente y esto se ve en su obra posterior. Evolucionó a visiones urbanas, apocalípticas y retratos de la violencia, en ocasiones muy politizados. Fue quizá el artista que mejor supo hacer una crónica real del Berlín de los años 20. Hoy en día una de las principales imágenes que tenemos de la Alemania de la posguerra es la que nos ha dejado Grosz, con sus mordaces caricaturas y la captación magistral de la vida de las calles berlinesas. Metrópolis es la representación de la ciudad como apocalipsis, en lo alto del edificio que organiza la composición de la obra, que divide en dos la perspectiva y abre dos calles vertiginosas por las cuales transcurre una multitud como presa del pánico, se lee Hotel Atlantic, que en realidad es el hotel central de Berlín. Esta es la gran fachada que inspirará Grosz para realizar Metrópolis. El hecho de pintar la escena de noche tampoco es casualidad, queriendo añadir de esa manera un toque lúgubre. La obra se inició en 1916 y fue acabada en 1917, interrumpida por la llamada a filas del autor. Y es el horror de la guerra algo que se vería totalmente representado en esos cuerpos sin rostros, tenebrosos, que van hacia todas partes. Inclusive podemos ver un coche de caballos llevado por un cochero que resulta ser un esqueleto. Sin embargo, un detalle que no debe pasar inadvertido es la bandera americana que preside el edificio de la izquierda. El sueño americano es algo en lo que Grosz piensa constantemente, gracias a sus lecturas sobre estas tierras. Representa una visión inquietante de una sociedad encaminada a su propia destrucción. La pintura, a consecuencia de los horrores de los que el artista había sido testigo, está dentro de un estilo marcadamente expresionista, aunque el solapamiento de planos geométricos de la composición nos remite a la estética cubista. Grosz se muestra aquí fuertemente influido por los pintores futuristas. La muchedumbre deshumanizada que contemplamos en Metrópolis está atrapada en un tipo de vida infernal que Grosz exagera a través de las líneas de fuga, producidas por una perspectiva muy rígida y, sobre todo, gracias al predominante color rojo que proviene de una abrasadora e irreal esfera solar que ilumina toda la composición. Las obras más relevantes de Grosz seguirán la estela de Metrópolis, inconformidad social, caos, muerte, la representación de una sociedad deshumanizada y enfrentada consigo misma.